El patriotismo de toda una nación se demuestra desde la óptica cultural del respeto hacia los seres humanos, que unidos nadie nos derrotará. En estas fiestas patrias, la Escuelita del Rosario se une para rendir homenaje a la nación peruana. Y como buenos peruanos, empezamos a consolidar nuestra unión por el Perú a través del Santo Rosario. ¡Felices fiestas patrias! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!